¡Uh! Cordial saludo, estamos al 18 de febrero 2016, este es el peso dólar y sigue doliéndole mucho ese 400, 450, yo veo ya una vela gris. Muchas verdes, no se ha terminado la tendencia en el gráfico mensual, pero sí puede venir una corrección un poco más profunda. Ya estamos operando debajo del punto de control de 60 minutos. Estos son los test, un rebote después de sobreventa. No me extrañaría que fuera más profundo como ir a buscar el punto de control en el gráfico diario, el call cap nuevos, máximos. Miren, una, dos, tres, cuatro semanas subiendo. El GXG no lo está acompañando a la misma velocidad, pero ahí lo pusimos en Twitter ayer, chequenlo. El GXG también quiere animarse. La preferencia al aval, despegando. Las financieras que estaban golpeadas, creo que es una bonita oportunidad ahorita visitando POC Weekly. Creo que es una acción de 1.204 pesos. Banco Colombia Ordinaria, Bullish, no esta es la preferencial, no esta es Ordinaria, no. Vamos a buscar la preferencial, Banco Bogotá. Todavía no despega, pero este es otro que tiene pinta de estar encontrando pisos. Y ya está operando por encima en estos marcos, en 60 diario. Está visitando el Weekly. O sea que también hay alguna oportunidad por acá. La BBC, esta base y esta en línea amarilla, este Lala. Ojo, atención, esto puede arrancar. BBC, otra que me parece interesante. Este es Semargos. Ya saben, lo veníamos advirtiendo. Creo que el rompimiento de boxes mensuales llevaría los precios a los 12.000. Sigue siendo Bullish para nosotros. Cemex está calentando motores. Esto es una gran base horizontal y lenta. Creo que se acompaña a 11.500. Tiene fluidez para ir a buscar esos niveles. Entonces Canacol despega como las petroleras. Hoy es el día. Vamos a ver un fuerte movimiento en la acción de Ecopetrol. Ya vamos a estar allá. Aquí está Canacol en la BBC 7100 Belón. En la verde que inicia ese movimiento. Y esto se venía consolidando. Fíjense que esto es una perfecta P. Primer movimiento después de un magenta. La consolidación. Pero presten especial atención a lo que sucede con los clusters de niveles. Siempre que uno está operando con un solo gráfico. Este solo gráfico. Este solo gráfico. Y estos niveles. Sí, muy chévere tener los otros dos. Pero vamos para o estamos en el mundo de una sola pantalla. Lo que quiere decir que necesitamos aplicaciones que funcionen para una sola pantalla. Porque vamos a necesitar la movilidad que le permite un nuevo smartphone. Y con una herramienta de estas para hacer este tipo de operaciones. Solamente con mirar múltiples niveles. Algo de sobrecompra en el Iration estos. Por acá. Pero miren la mensual. Miren lo que da a la izquierda. Todo esto. Esto apenas está comenzando. No es el momento de entrar. Hay que esperar con paciencia. Muy bien. Esto es Celsia. Después de la magenta. Acción de 4.320. Comprar retroceso. Está visitando línea amarilla en el gráfico semanal. Con concreto. Aunque es muy líquida. Está encontrando una base. En el weekly. Corficol. También. Ahí peleando con el punto de control. Bueno. Es la siguiente resistencia. Está operando entre cluster diario y mensual. 60 y weekly. Y aquí está. Eco Petrol. 1155. Esta es una zona de resistencia. Pero fíjense que pasó. En este gráfico semanal. Que hay a la izquierda. Valle. Primera. Verde. La mensual no se ve muy bien. Esta es una foto. Yo se los muestro. Con más detalle. Por Twitter. Arroba Redditum. Síganos por ahí. Periscope. Arroba Redditum. Y este es Eco Petrol. En el ADR. 15%. Vela Verde. Valle. 9 dólares. Es el momento de comprarla. Hoy estaríamos persiguiéndola. Este es el típico. La formación en P. Los mercados son horizontales y lentos. Rompí ese cluster. Revisen el timeline. En Facebook también me pueden buscar. Ahí ponemos muchas gráficas. O en ingresarios. O en Juan Fernando Villegas. En Facebook. Nos pueden seguir. Qué potente este movimiento. Empresa Energía Bogotá. Otra que sigue. Bueno. Esto es muy líquido. La ETV. Paso rápidamente por estas acciones. Vamos al éxito. El éxito está aquí. Arranca. Está en cluster. 16. 6. 12. Primer objetivo para el éxito. Aquí está el grupo Sura. Ordinaria. 36. 5. 20. Tiene posibilidad de romper ese box mensual. Ir a 44. Ese es mi objetivo. 44. Estamos comprando por 36. 500. El rebote. Desde la parte inferior del box. Hasta la línea amarilla. Miren algo interesante. Mínimo mayor. En Iration. Eso es muy importante mirarlo. También pueden usar un RSI. Un MACD. Cualquiera de estos. Osciladores. Este es grupo Argos. 17.800. Va para los 19.524. Sigue siendo bullish. Me sigue pareciendo Largo Colombia. En todos sus aspectos. ISA. 8.200. Y 9.000. Lala. Tremendo valle. ISAEN. Ya la entrada pasó. No hay nada adicional. Mineros. Va fuerte con el oro. No hay entradas adicionales. Por ahora. Nutresa. Sigue Alcista. Avianca Holdings. Muy bien. Seguimos montados. Señales en Videoblock Plus. Muy activas. Muy activos en esas señales. Muy pendientes. Esto va para los 1.865. 2.525. 2.000. Pero. Esta base. Esta base. Dice que esta acción. Debe buscar precio justo. ¿Dónde está? Acá. En la subida. Es posible que esta línea amarilla baje más. Vamos a buscar los 3.500. 2.935. Por lo menos. Primer objetivo. Por lo menos. Aquí está. Bancolombia. C y B. Otra que es Bullish. Creo que es una acción de 34 dólares. Esto es ADR. La preferencial de la vivienda. Muy bonita. Primera verde. Después de una P. De múltiples rojas y grises. Bullish. Paso a Prec. Porque ya no nos llama la atención. Este es el SPY. Un rebote. Soberbio. Soberbio. Miren estas colas. Soberbio. Vienen consolidaciones. ¿Qué tal esto? ¿Desde dónde el Sniper empieza a decir? Compren. Esto es tan sencillo como rojas. Grises quieto. No hay señal. No hay claridad. No hay decisión. Verde. Compremos. Stop. Debajo. 2.40. Que es el largo, 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 largo. No hay nuevos boxes. Desde que esto rompe estos boxes. No hay nuevos boxes. Hay que esperar el nuevo box. Comprarlo. Porque esto dice. Querer ir a 2.04.53. Claro. Línea amarilla. Línea amarilla. Antes de eso. El POC mensual. Y que dice el Nasdaq. Muy parecida a la película. Rompe boxes. Esperen boxes. Este tiene una resistencia más importante. Aquí en el semanal. En el mensual 109.32. El DEIA también muy potente. Esperar boxes. Gap. Encima de un. Magenta. Desde estos niveles empezó a recomendar largos. Se lleva el clúster. Se lleva el diario. Ayer abre con gap encima del diario. Ah no. Antier. Y ayer nuevamente. Es gap and go. Gap and go. Dos gap and go. De hecho tres. Uno. Claro que este fue un psycho. Aquí es un psycho gap. Un psycho gap es el que niega el movimiento anterior. Completamente. Esto era bajista. Dejó una cola. Se podía ver en un gráfico diario. Y después arranca este movimiento muy potente. Este es el típico psycho. Financieros que venían muy abatidos. 22.37. Creo que puede ser un rebote interesante. No es hoy el momento de entrar. Energéticos. XLE. Primera vela verde semanal. 63.74. Retrocesos comprables. No hay que correr a estar detrás de ellos. Este es el uso. Petróleo en el ETF. Aquí entramos ayer. Un 8.15. Aquí en movimiento. Tenemos objetivos grandes. Esta es una posición de días a semanas. Algo de consolidación. Aquí en el oro. En el gráfico semanal. La plata toma utilidades. Después de un potente rally. Brasil nos sigue gustando. Creemos que Brasil está encima de diario semanal. Y puede ir en un rebote incluso a buscar 23.55. Es la línea amarilla. Antes de eso estos pivots van a actuar como resistencia. Tango lima tango. El bono. Otra vez. Risk off. Cuando sale el riesgo. Digamos al modo risk on. O sea, otra vez. Renta variable. La gente comprando acciones. Este señor siente ese cambio en el tono del mercado. Y por eso se comporta de esa forma. Y el muy importante Russell hace un espectacular la línea amarilla. Línea amarilla el día de ayer. ¿Qué más le puede uno pedir? Ahí están. En case. Velas de rango. Este es Trade Station. Plataforma donde puedo hacer acciones, opciones, monedas y futuros. Desde una misma plataforma. Programable. Operando Nisi, Nasdaq, CME. Cualquier mercado. Europa. Puede operar Tokio. O sea. Un potencial enorme. Es sobre conectarse al mundo. Nosotros los invitamos. Ya nos han visto operar con esto. Los resultados son muy sólidos y contundentes y consistentes. Así que es la invitación. Esto es demasiado potente. Cluster de niveles. A un valle. ¿Qué había después del clúster? A un valle. ¿Cómo encuentro un escáner que me diga? ¿Dónde está esto? Ya está listo. Pero necesita Trade Station para poder utilizarlo. Sigamos. Esto es lo que tiene animado el mercado. Obviamente la China. Este rebote de la China es totalmente comprable. Puede ser muy fuerte. Miren la línea amarilla. Línea amarilla. Esto es lo que tiene el mercado. Así. Aquí está Transportes. Otro que muy fuerte. Los mercados son horizontales y lentos. Son alto volumen a precio. Verticales y rápidos. ¿Dónde se quedaron? ¿Dónde se quedaron? 2.40 era el pivot. Diario. Weekly. Se llevó el weekly el gap ayer. Abrió por encima de 2.40 del semanal. Y se para en el diario antier y ayer. Hace otro gap encima del diario. Y es el rally que estamos experimentando. Se compran retrocesos. También KOL. Con la reactivación de la China. Pues se debe reactivar la demanda por este muy regular amigo. Pero ha dado una oportunidad de libro. De libro. Y tiene un valle enorme. Primera vela verde en ese gráfico semanal. Todos los energéticos muy fuertes. Las solares también tienen una gran posibilidad de largos. Creo que este es el nivel de compra. Tomen absoluta nota de estos solares largo. Puede ser después de que lleguen al primer objetivo. Que va a estar en la zona alto volumen. Un stop up break even. Pero ya es un cambio de subasta en todos los marcos de tiempo. Aquí GDX Gold Miners. Muy fuerte la primera vela mensual. Después de una base horizontal. ¿Se acuerdan? Devuélvanse en estos videos. Francia. Mínimo mayor del libro. Fíjense dónde. ¿Dónde empezó la corrección? Empiezan verdes. Después de rojas. Grises. Espera la verde. Formación en P. En punto de control. Aquí no se ve muy claro por qué. Está pintada la gráfica. Pero miren el punto de control acá. Y la línea amarilla. Y después que hace el mercado. Rally. Pero hay que advertirlo. ¿Cuántas semanas llevamos cayendo? Y por qué hay que... ¿Dónde abrió el último gap? Tres de la mañana. Francia. Miremos los otros. Este es el DAX. Muy bonito. Patrón. Tiene espacio para... Ir a buscar ese weekly. Quién sabe. Si se iba al weekly. O para el monthly. Vamos para new highs. O sea. Lo que el mercado está... Puede hacer en las próximas... Semanas. Es... Este rebote continuar. Ir a buscar este semanal. O hacer en ese semanal. Un máximo menor. Y caer más. Igual. Se podría romper el semanal. Y la línea amarilla. Ir a buscar el mensual. Doble hipótesis. Después de múltiples rojas. Aquí hay una sobreventa. En el I-Ratio. Puede venir un rebote. O sea. Este rebote no es... Cualquier cosa. Puede continuar. Hay que mantener esa... Doble hipótesis. Este es el Reino Unido. Tremendo rally. Colas mensuales. Velota semanal. Y aquí está el... Ya los futuros. El tesoro de 30 años. Platino. Oro. Plata. Petróleo. Todavía no tenemos una vela verde. En la semanal. Pues estamos en subasta. De múltiples marcos. Yo creo que esto está encontrando un piso. 30, 29. El café. 118, 80. El euro. Algo de toma de utilidades por aquí. Estas fotos son de anoche. O sea que no se las voy a dejar. Ya las podemos ver en vivo. En la sala está abierta. Y se está acabando nuestra matrícula. 2016. Para que nos acompañen un año. Eso no se vuelve a abrir. A ese precio. Los invito. A que nos acompañen un año. Con este tipo de informe. Siempre antes de la apertura del mercado. Yo soy Juan Villegas. Muchas gracias. Nos vemos en la sala. Nos vemos en la sala.